El día viernes 19 de noviembre estaremos inaugurando el Campus Valsay. Ya desde este momento le hago a usted una invitación formal y a toda la ciudadanía que nos esté escuchando y obviamente los miembros de la comunidad universitaria. A las 5 de la tarde empezaremos esta inauguración que tendrá varias fases recorridos, habrá cómo conocer todos los edificios que estarán abiertos al público, tendremos música, será una fiesta no solamente de la Universidad de Cuenca sino de la ciudad. Por eso además le hemos incluido en la agenda de las fiestas de Cuenca y hemos querido hacer en noviembre para celebrar conjuntamente con nuestra querida ciudad esta gran noticia, tener un nuevo campus universitario para la ciudad y el país.